¿Qué es la filosofía de competir? Hay un choque de lógicas ahí. El pueblo construye poder esencialmente sobre lo colaborativo y el sistema le opone un reglamento que lo obliga a competir. Se supone que los que somos de izquierda deberíamos ser el ejemplo público de que la comunidad es más fuerte que la ley del más fuerte. Cuando jugamos con la regla de juego de la competencia ya el capitalismo ganó el primer round porque ellos sí creen en la ley del más fuerte. Ellos sí creen que finalmente se trata de quién es el que domina al otro. Ahí tenemos un desafío muy importante, civilizatorio, digamos, civilizatorio. Estamos en una etapa de tránsito en donde la participación partidaria es muy importante, pero tenemos que saber, los militantes populares, que no es la que define el principio estructurante de lo popular. El principio estructurante de lo popular es lo colaborativo.